Desde San Jacinto te canta Alfredo Durán Apaga de una vez la hogar a que has prendido aquí en mi pecho Apurada deprisa y de una vez cierra la herida que me has hecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo deshecho Antes que sea demasiado tarde Y solo encuentres este amor todo deshecho Yo sé que estás llorando arrepentido en otros brazos Tal vez estés sufriendo el recuerdo de mis besos Si no das prisa en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazos Si no das prisa en convencerte que me quieres Encontrarás mi corazón hecho pedazos Tendrás amores junto a ti que te ilusionen Más un amor como hay en mí quien te propone Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde y no habrá quien te perdone Yo sé Yo sé que estás llorando arrepentido en otros brazos Tal vez Tal vez Tal vez estés sufriendo el recuerdo de mis besos Tendrás amores junto a ti que te ilusionen Tendrás amores junto a ti que te ilusionen Más un amor como hay en mí quien te propone Lamentarás cuando todos te abandonen Más será tarde y no habrá quien te perdone Tendrás amores.